Siento que colectivamente nos generó un trauma vivir expuestos. Te lo cuestionan un montón y yo misma me lo llegué a cuestionar también. Ya disponible Marisa Román y a las 8 a 40 años de la tragedia de TACOA. Ahí olía a chamuscao, ahí olía a muerte. Y olía a una desgracia que yo creo que no se repitió nunca más en Venezuela. No lograron controlar el incendio y de repente eso explotó. Explotó y ahí murieron la mayoría de las personas porque el agua ardía, el mar, había llamas sobre el mar. Yo tuve miedo. En el helicóptero se movía, vibraba por el calor que había. Eso fue después. Una tragedia, hermano. Una tragedia hubo ahí.